Hoy estuvimos en la ceremonia de inauguración o kick-off del lanzamiento del proyecto Polo de Innovación para el Sector Poniente. Este proyecto es un proyecto que data de unos tres años atrás, en su inicio, y que reúne o hace sinergia con siete municipalidades del sector poniente de la región metropolitana. El Polo de Innovación Tecnológica para el Sector Poniente lo que tiene como objetivo es poder conectar las necesidades del ambiente público y privado con la oferta natural que tiene nuestra universidad. Llámese oferta del conocimiento, la investigación, los productos, los proyectos, las transferencias tecnológicas, etc. Nosotros como universidad estamos emplazados en el Sector Poniente, somos la única universidad generadora de conocimiento en este espacio. Y nosotros vimos una oportunidad de conectarnos con estos siete municipios, donde está Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, La Escuda Güell, Maipú y Renta. Tuvimos de socia los siete municipios firmados por los mismos alcaldes y que estaban sumamente interesados en conectar sus necesidades con la oferta que tiene nuestra universidad natural. Este Polo se orienta a contribuir con las empresas, también con el Estado, para poder impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, queremos ir más lejos. También queremos desde allí avanzar hacia el compartir los conocimientos a través de docencia, a través de especialización, a través de diferentes actividades. Así que para nosotros es súper importante. Pero también, en el otro sentido, tenemos mucho que aprender de cada una de las comunas, de cada una de sus experiencias, de su vivencia. Y de allí podemos enriquecer también nuestro quehacer como universidad. Yo creo que esta es una relación beneficiosa para todos los actores que acá están participando. Y ver hoy día el compromiso de una universidad pública como la Universidad de Santiago de poner su conocimiento a disposición del desarrollo económico local y de la innovación. Muy agradecido, muy esperanzado de lo que pueda salir de esta red de trabajo. Y sobre todo, muy contento de ver cómo hoy día las universidades públicas ponen el conocimiento a disposición de las transformaciones, particularmente del sector poniente, que muchas veces es el que más lo necesita en nuestra ciudad. Para nosotros como Citi Aves es realmente un honor participar en este tipo de iniciativas porque cumple perfectamente con nuestros fines sociales. Y por tanto, participar en esta iniciativa del Polo Innovación para nosotros es muy importante. Porque también tiene que ver con las MIPIMES, ¿no es cierto? Y donde nosotros podemos poner nuestra tecnología al servicio, digamos, de la iniciativa de este proyecto Polo Innovación. Sin lugar a dudas, este es el punto de inicio de la sinergia que se hace con las municipalidades. Y nosotros creemos y estamos muy confiados de que es el primer proyecto que se puede hacer en este Polo Innovación. Y dependiendo, ¿cierto? De la interacción con las empresas y los municipios, puede generar muchos más proyectos y quizás de mucha más envergadura.